hola chicos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal los tenía un poquito botados pero ya estamos de vuelta esta vez les vengo a dejar mi experiencia con el dalgona coffee que es un cafecito que se ha vuelto a viral en los últimos días el motivo por el cual decidí como que hacer el vídeo intentar y eso es porque al todo el mundo estoy diciendo que es súper fácil que se hace con pocos ingredientes y eso dije bueno pues vamos a probar vamos a ver la verdad es otra y yo creo que debe ser dicho así que les dejo mi experiencia a continuación espero que les guste déjenme sus opiniones y ya lo probaron o lo que sea al final de la página este nada vamos allá ok lo primero que necesitamos son los ingredientes café soluble azúcar y agua agua tibia entonces ponemos la misma cantidad de café en este caso dos cucharadas la misma cantidad de azúcar y la misma cantidad de agua entonces empezamos a batir en mi caso yo lo batía a mano porque no tengo batidora pero te lo puede batir con lo que usted quiera al yo no tener batidora yo creo que eso influyó bastante en que yo tuviera que coger más tiempo pero independientemente de todo yo dure 20 minutos literal batiendo y ya yo había perdido las esperanzas porque yo estaba batiendo como que no hay mañana y esta vaina nada de subir al final bueno se dio y subió y la vaina como que cuajo busco mi tacita hielo un poco de leche busco la mezcla y nada empieza a servir creo que hay que batir demasiado todavía usted lo bate a máquina y a mí me tomó 20 minutos a mano a máquina le va a tomar quizás la mitad del tiempo quien sabe pero es demasiada lucha él queda muy bonito sabe delicioso pero no creo que yo lo vuelva a hacer en mi casa bueno pues como les dije en mi opinión demasiado trabajo por un café para el que le guste está muy bien pero no para mí en un restaurante quizás lo pediría pero para hacerlo yo en mi casa no creo nada hasta la próxima déjenme sus comentarios y suscríbase al canal bye